Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, en este caso que nos toca nuestra semana de actividades virtuales, pues vamos a continuar directamente con el contenido del curso y comenzaremos esta quinta unidad que corresponde con la instrumentación para la sustitución de la función cardioformonal. ¿Sale? Les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pueden levantar la mano aquí en Teams o interrumpirme en cualquier momento y les ceder la palabra para tratar de extender sus dudas, muchachos. Y pues bueno, vamos a comenzar directamente con esta penúltima unidad de nuestro curso. Entonces, en este caso vamos a tener que plantear nuestra introducción, como hemos hecho en las unidades anteriores, considerando cuáles son los elementos principales que existen en el sistema circulatorio, que en este caso corresponden directamente con el corazón y los pulmones, ya que estos juegan un papel súper, súper, súper importante en mantener la función de cada uno de los órganos dentro del cuerpo humano, porque estos son los que básicamente permiten que se oxigene la sangre y que la bombeemos a todos los lugares dentro del cuerpo humano. ¿Sale? Entonces, en este caso debemos de tener bien claro que los pulmones son los encargados de realizar este intercambio gaseoso para que nosotros podamos incorporar en la sangre este oxígeno y eliminar de la sangre también este dióxido de carbono, que es lo que ya no nos sirve a nosotros en particular. Y obviamente el oxígeno es lo que necesitan cada uno de nuestros órganos internos. Por el otro lado, corazón es el encargado de bombear toda esta sangre y distribuirla en todas las partes del cuerpo y también va a permitir realizar esta función de bombear a circulación mayor toda la sangre oxigenada y a circulación pulmonar toda la sangre desoxigenada respectivamente. En ese sentido en específico debemos de entender bien claro que toda esta parte del sistema circulatorio es un ciclo infinito que se mantiene directamente entre circulación mayor y circulación menor o circulación pulmonar. Entonces, en este caso, nosotros aquí podríamos referir directamente que como ya sabemos, nuestro corazón usualmente está dividido en corazón izquierdo y corazón derecho. Entonces, en este caso en específico, corazón derecho, nosotros lo consideramos como aquel que lleva sangre desoxigenada y que entonces en este caso aquí podemos observarla en una tonalidad de color azul. Entonces, en este caso en específico, nosotros ya sabemos que el inicio directamente de este ciclo del sistema circulatorio comienza directamente en la aurícula derecha en donde a través directamente de venas cava superior e inferior vamos a tener el llenado directamente del corazón, sangre en la aurícula derecha pasa a mi ventrículo derecho, de ventrículo derecho yo mando la sangre directamente por una arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces, en este caso aquí es en donde se da el intercambio gaseoso, se oxigena la sangre y a través de este punto en específico es como ya tenemos esta sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de venas pulmonares, pasa a ventrículo izquierdo y después cuando se hace el bombeo se manda directamente por medio de la aorta hacia la circulación mayor, hacia todo el cuerpo y después el oxígeno es absorbido directamente en todos estos órganos, se genera el dióxido de carbono y de la circulación mayor regresa a través del retorno venoso sistémico de nuevo hacia el corazón derecho a través de venas cava superior e inferior, ¿sale? Y este ciclo se mantiene en todo momento. Entonces, en este caso ya sabemos que siempre que nosotros tenemos una contracción de corazón suceden estas dos cosas de manera simultánea, ¿no? Este bombeo de sangre es para mandar a ambas partes. Sangre desoxigenada lo mandamos a circulación menor o pulmonar, sangre oxigenada lo mandamos a circulación mayor o pulmonar, ¿sale? En ese sentido también debemos de entender directamente que nosotros usualmente hablamos en términos de que venas son aquellos que llevan la sangre desoxigenada y arterias quienes llevan la sangre oxigenada. Entonces, en la mayoría de las veces esto es cierto, sin embargo, la forma correcta en la que nosotros lo debemos de entender es en términos directamente de cuáles son las cosas que están llevando sangre de el corazón o hacia el corazón. Porque, por ejemplo, vamos a entender directamente que la arteria pulmonar es la única arteria en el cuerpo humano en donde se tiene sangre desoxigenada. Y las venas pulmonares es la única vena que a nosotros nos permite llevar sangre oxigenada. En todas las demás va a suceder al contrario. Por eso decía directamente que es mejor entenderlo en términos de qué cosas van hacia el corazón o desde el corazón. Usualmente las cosas que van hacia el corazón son aquellas venas. Venas, cava superior e inferior con sangre desoxigenada van a aurícula derecha. Venas pulmonares con sangre oxigenada llegan a aurícula izquierda. Entonces, venas usualmente son el punto de inicio directamente del corazón. Y que sale del corazón y se manda hacia el resto del cuerpo son arterias. Arterias pulmonares, sangre desoxigenada que se manda a circulación menor. Arterias como la aorta y otros vasos lo mandan del corazón hacia la circulación maya. ¿Sale? Entonces, sí es importante que tengamos bien claras estas partes en específico. Y peculiaridades directamente de la anatomía de este sistema circulatorio. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Perfecto. Ahora bien, sabemos que este proceso de bombeo de sangre e intercambio gaseoso es vital para todos nuestros órganos. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que corazón y pulmones también son órganos. Y entonces, en este sentido, también son susceptibles a fallas. En este caso en específico, si nosotros estamos en presencia de una falla cardíaca o de una falla pulmonar que afecte directamente a este sistema circulatorio, pues debemos de considerar que se realizan procedimientos cardiotoráticos. Estos procedimientos cardiotorácicos, comúnmente llamados como operación de corazón abierto, son de los retos clínicos más grandes que existen directamente porque aquí vamos a tener que realizar el procedimiento aún cuando se tiene la presencia de movimiento tanto en corazón como pulmones, porque no es que podamos disfadir directamente de su función. No podemos apagar completamente el corazón porque necesitamos que se siga bombeando y no podemos detener directamente los pulmones porque se requiere el intercambio gaseoso. Entonces, en este caso en específico, si nosotros prescindimos directamente de estos dos órganos en particular, pues estaríamos dañando al resto de los sistemas fisiológicos involucrados en el cuerpo porque requieren obviamente de esta sangre oxigenada para poder trabajar de manera adecuada. Entonces, en este caso, estas dos características es la razón por la que decimos que es uno de los retos clínicos más grandes para hacer una operación a corazón abierto. Entonces, en este caso en específico, la solución que se encontró fue diseñar un dispositivo que permitiera oxigenar la sangre fuera del cuerpo y también borbearla fuera del cuerpo y que este bombeo la lleve de nuevo hacia el cuerpo para que se tenga su oxigenación sin la necesidad de que esta sangre pase ni por corazón ni por pulmones. Y en ese sentido en específico, esta idea en particular es lo que da lugar a lo que se conoce como una máquina de circulación extracorpórea, la cual es un dispositivo que sustituye la función cardiopulmonar. En otros ámbitos también es conocido la máquina de circulación extracorpórea como que se va a colocar un bypass cardiopulmonar directamente a mi paciente. Entonces, en ese sentido en específico, yo puedo observar que ahora, en lugar de tener la incorporación directamente de mis venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, yo voy a tener una conexión directamente con el equipo que saca la sangre desoxigenada, la manda directamente a un oxigenador y luego aquí yo obtengo una bomba que la va a mandar directamente hacia el punto de salida de lo que correspondía con mi ventrículo izquierdo, que en este caso correspondía directamente con la aorta, para que esa sangre después se vaya a toda circulación mayor. Entonces, en este caso, el camino azul me va a sustituir todo lo relacionado directamente con mi circulación menor y el camino en rojo me va a sustituir todo lo que corresponde directamente con mi circulación mayor. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Perfecto. De manera a formar una máquina de circulación extracorpórea se puede definir como un dispositivo que es capaz de crear un estado de shock controlado, énfasis en controlado, que permite un manejo temporal de la función hemodinámica sin la necesidad del uso del sistema cardiopulmonar, es decir, que ni corazón ni pulmones tengan que realizar alguna actividad para poder realizar esta oxigenación y bombeo de sangres en todo el cuerpo. Entonces, esta imagen en específico es una imagen clásica de cómo se observa una máquina de circulación extracorpórea. Y la intención de esta unidad en específico es que entendamos cada una de sus partes para poder definir directamente el principio de funcionamiento de esta tecnología médica. Entonces, en este caso, debemos de tener bien presente que estas máquinas de circulación extracorpórea necesitan realizar un cortocircuito venoso arterial, de tal manera que podamos drenar directamente la sangre del extremo venoso hacia un oxigenador y que éste va a ser las veces de pulmón. ¿Vale? Posterior a esto, una vez que yo ya tengo mi sangre oxigenada, entonces debo de buscar una bomba que haga las veces de corazón para poder impulsar esta sangre oxigenada directamente hacia la aorta y al sistema arterial sin necesidad de pasar directamente por el sistema cardiopulmonar. Y entonces, en este caso, nosotros pudiéramos tener la posibilidad de realizar la intervención quirúrgica de un paciente sin necesidad de que se afecten directamente al resto de los órganos. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí? Perfecto. Entonces, la cosa no está fácil porque a pesar de que la definición pareciera que simplemente me dice tienes que crear un dispositivo que me saque sangre venosa, la oxigena y la bomba de regreso al cuerpo, la situación es un poquito más complicada que eso porque ya hemos visto que existen algunas otras partes de instrumentación que sí permiten tener esta depuración de sangre, que saquemos nosotros sangre del cuerpo y que la bombeemos de regreso, también es relativamente sencillo. Sin embargo, la parte de oxigenación no es tan sencilla como pudiera parecer, sobre todo por los siguientes puntos en específico. ¿Sale? Debemos de conservar estándares de calidad directamente con lo que corresponde con la materia prima que es, tenemos los seres vivos que corresponde con la sangre. En el sentido de que, número uno, nosotros tenemos que mantener un flujo de sangre que sea equiparable con el gasto cardíaco que tiene mi paciente cuando se encuentra en reposo, es decir, que la cantidad de volumen de sangre oxigenada que yo mande a mi paciente sea equiparable con lo que manda mi corazón. Número dos, que el oxígeno que yo voy a tener en esa sangre sea suficiente para mantener la integridad y funciones basales de órganos y tejidos, porque en este caso no voy a tener algo que sea igual de eficiente que lo que es directamente mi sistema alveolar en pulmones. Entonces, en este caso, me tengo que asegurar que la sangre que yo oxigene de manera externa tenga el suficiente oxígeno para poder mantener las funciones de todos los tejidos y órganos dentro del cuerpo humano. Y número tres, y más importante, es que la sangre debemos de recordar directamente que no solamente es un líquido viscoso, sino que está compuesto por diferentes componentes componentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, los cuales tienen funciones muy específicas. Entonces, en este caso, es fundamental que durante el uso de una máquina de circulación extracorpórea, todos estos componentes de la sangre no se vean afectados para nada, porque si afectamos algunos de estos componentes, esa sangre ya no es funcional directamente para la persona. si afectamos directamente la cantidad de glóbulos blancos, entonces eso se ve afectado y hay mayor potencialización directamente de infecciones en el paciente y la sangre no va a tener cómo activar directamente su sistema inmune. Si tenemos un déficit directamente de glóbulos rojos, entonces en este caso no tengo suficiente oxigenación en sangre. Entonces, ahí es súper importante que todos esos componentes de sangre no se vean alterados durante el uso de la máquina de circulación extracorpórea. ¿Alguna duda? Hasta aquí, muchachos. Perfecto. Entonces, esta idea de poder realizar esta circulación extracorpórea no es nueva, es algo que se ha pensado desde hace siglos atrás. De hecho, si hablamos directamente de los antecedentes, fue en 1812 cuando Levelois propuso la idea de mantener un organismo vivo mediante el uso de una transfusión sanguínea. En este caso, lo que se pudiera llamar como la circulación extracorpórea original. Qué mejor que pensar directamente que el sistema cardiopulmonar de otra persona pudiera realizar la oxigenación directamente de la sangre de otro ser vivo u otro organismo en específico. Sin embargo, esta idea más adelante, en 1869, fue implementada por Ludwig Nischmid, quienes realizaron los primeros intentos de una oxigenación artificial sin tener grandes resultados. Entonces, fue hasta 1916 cuando el descubrimiento de la heparina perdón, muchachos. Salud. Gracias, gracias. Con el descubrimiento de la heparina, nosotros pudimos tener la evolución de la máquina de circulación extracorpórea. Aquí el detalle en específico que tuvieron estos dos intentos en particular no estaba relacionado directamente con sacar, meter la sangre y oxigenarla, sino directamente con el problema que teníamos nosotros de los componentes de la sangre. Además, cuando la sangre la sacamos de nuestro sistema, le estamos modificando la temperatura y entonces en este caso las propiedades directamente de la sangre la comienzan a actuar y entonces en este caso la sangre comienza a coagularse. Si se encuentra fuera del cuerpo humano, la sangre se encuentra a una temperatura distinta de los 37 grados centígrados y esta sangre comienza a cuajarse, no es tan funcional y va perdiendo directamente sus propiedades. Entonces, en este caso, realizar la oxigenación artificial y sacar la sangre de un lado a otro conllevaba demasiadas complicaciones y entonces en ese sentido la principal complicación era directamente que la sangre comenzaba a coagularse y entonces la heparina fue donde permitió la evolución directamente de la circulación extracorpórea porque la heparina es una sustancia química, es un medicamento que ayuda directamente a que la sangre no coagule y entonces en este caso se mantiene limpiquida por mucho mayor tiempo. Entonces, en este caso, a pesar de este descubrimiento de la heparina fue hasta 1951 cuando se realizó la primera operación utilizando una máquina de circulación extracorpórea por el doctor Dennis y esta operación fue realizada directamente en un perro y aquí se observa un poco una foto de archivo en donde se muestra directamente cómo estuvo este desarrollo en particular. Entonces, tenía el modelo directamente de la máquina de circulación extracorpórea que fue obviamente conectada directamente a este perro y este perrito vivió durante algún tiempo sin embargo obviamente la experimentación pues no le permitió vivir durante mucho tiempo después de que se realizó la operación quirúrgica pero fue posible demostrar que era viable pensar en que la sangre la podíamos oxigenar fuera del cuerpo y bombearla de regreso sin que las propiedades se distorsionaran demasiado entonces en este caso se marcó directamente un par de aguas para este tipo de tecnologías en específico. Ya en 1953 John Gibbon realizó la primera operación de corazón abierto exitosa utilizando una máquina de circulación extracorpórea entonces tuvo que pasar muchísimo tiempo antes de que esto sucediera a pesar de que ya habíamos visto que en los años 1800 ya se había tenido esta idea de que se podía a tratar de pensar en una oxigenación fuera del cuerpo entonces en este caso hasta el 53 ya esta operación de corazón abierto fue realizada directamente en humanos y por esta razón es que John Gibbon es conocido como el padre de la circulación extracorpórea y a partir de este punto en específico es que se han realizado cambios con la finalidad de mejorar la instrumentación y la forma en la que se puede realizar la circulación extracorpórea ¿vale? entonces en este caso los equipos más modernos buscan directamente disminuir la instrumentación que nosotros tenemos contemplada en esta fotografía y mejorar cada uno de los elementos de instrumentación para que se tenga un funcionamiento óptimo de esta tecnología en específico ¿vale? ¿de qué componentes estamos hablando? entonces a partir de este punto en el que John Gibbon hace esta primera máquina de circulación extracorpórea fue que nosotros podemos definir directamente los componentes básicos ¿vale? lo mínimo que debería tener una máquina de circulación extracorpórea y en este caso en específico nosotros estaremos hablando directamente de lo siguiente vamos a estar en presencia directamente de lo que corresponde con una cánula venosa que la cánula venosa es el punto de extracción de esta sangre desoxigenada del cuerpo hacia la máquina de circulación extracorpórea vamos a tener tubería esta sangre yo la voy a mandar a un reservorio en donde a una cierta velocidad yo voy a poder ir sacando esta sangre para poder bombearla oxigenarla filtrarla y una vez que yo ya tengo de nuevo mi sangre oxigenada y limpia la puedo mandar de regreso directamente a mi paciente a través de un camino vía una cánula arterial entonces estos elementos son los mínimos que debería tener cualquier máquina de circulación extracorpórea ¿salen? ¿alguna duda hasta aquí muchachos? ¿no? perfecto entonces siendo ya un poco más realistas una máquina de circulación extracorpórea se observaría un poco como lo que observamos en esta figura en particular donde también es relativamente sencillo entender que vamos a tener una cánula venosa para la extracción directamente de la sangre vamos a tener un reservorio y un oxigenador intercambiador de calor una bomba y un punto en el cual yo regreso directamente a través de una cánula arterial pero sin embargo voy a observar que existen otros caminos directamente como un vent como puede ser un sistema de cardioplegia como puede ser un sistema de absorción que van a estar elementos adicionados directamente a la máquina de circulación extracorpórea y hoy en la actualidad todos los elementos que se muestran en esta imagen se consideran como el mínimo o un estándar directamente para este tipo de tecnología sin muchos problemas científicos entonces en este caso pudiéramos definir que los componentes básicos de una máquina de circulación extracorpórea actual se centra en bombas como las que observamos aquí abajo que son varias no es solamente una sola bomba vamos a tener mucha tubería vamos a tener cánulas debemos de tener un reservorio debemos de tener un oxigenador y un intercambiador de calor y debemos de tener filtros varios el más importante es el filtro de la línea arterial y diferentes accesorios sin bombas adicionales que van a mejorar directamente el funcionamiento de esta tecnología ahora nuestra chamba se va a tratar de desvenuzar cada uno de los elementos de esta imagen en específico para poder entender directamente cuál es el funcionamiento de esta máquina de circulación extracorpórea hasta aquí alguna duda muchachos perfecto entonces en este caso podemos comenzar describiendo directamente las tuberías entonces las tuberías son las encargadas de interconectar todos los componentes de mi máquina de circulación extracorpórea en este caso usualmente hablamos de tuberías que están hechas de cloruro de polivinilo o PVC y que en este caso en particular esta lo vamos a manejar por la facilidad de costos y de implementación directamente de estas tuberías solamente vamos a tener un punto que es distinto el cual está en la bomba arterial en la cual vamos a ver que por condiciones específicas de que yo voy a estar realizando una manipulación directamente de esta tubería a la salida de estas bombas estas están hechas de silicón son mucho más flexibles para poder realizar directamente este bombeo pero vamos a ver más adelante a qué nos referimos en particular entonces en este caso el PVC se usa en su mayoría combinado con plastificantes para hacer un material que es rígido pero es flexible como podemos observar en este punto en específico se tiene esta tubería en particular que se observa como un tubo corrugado blanco tiene una cierta rigidez pero también tiene una definición en específica que le permite también tener flexibilidad para poder ser manipulado directamente dentro del campo de trabajo que tiene mi especialista clínico cuando hace un procedimiento cardiotorácico ¿sale? sin embargo su principal desventaja de utilizar el PVC es que este a pesar de que es un poco flexible sigue manteniendo su rigidez y entonces en este caso cada que se hace movimiento directamente con esta tubería se puede tener la destrucción de algunas partes pequeñísimas directamente en las paredes de estas tuberías lo cual va a soltar partículas plásticas en un tiempo bastante corto y estas pueden ser incorporadas directamente en el flujo de sangre que tiene la máquina de circulación extracorpórea de ahí la necesidad de que pensemos en que en el trayecto nosotros podamos tener el filtrado de la sangre ¿vale? ¿alguna duda hasta aquí muchachos? Perfecto entonces ahora vamos por partes ya definimos cómo están hechas absolutamente todas las tuberías entonces vamos a comenzar directamente con el punto de ingreso la cánula venosa entonces la cánula venosa es aquella que permite el paso de la sangre desoxigenada fuera del cuerpo para que llegue directamente hacia la circulación extracorpórea en este punto en específico estas son imágenes tradicionales de cómo es una cánula venosa entonces en este caso nosotros debemos de entender que estas cánulas son tuberías que nosotros tenemos dentro del cuerpo durante mucho tiempo para poder hacer esta extracción directamente de la sangre entonces nos los podemos encontrar con que tienen distintas características las las cánulas venosas pueden estar hechas de plástico flexible con resfuerzo de algún alambre y por eso es que algunos puntos en estas imágenes a lo mejor nos alcanza a ver muy bien pero se encuentran como un plástico que se encuentra anillado entonces dentro de esos pequeños anillos nosotros podemos encontrar directamente el refuerzo de alambre entonces adicional a este material debemos de considerar que las puntas de las cánulas venosas también son específicas ya que usualmente son de plástico rígido o de metal y podemos encontrarlas totalmente rectas o con una cierta angulación dependiendo el tipo de canulación que se vaya a realizar y entonces en este caso también debemos de entender que las cánulas venosas van a tener diferentes tamaños en función de procedimientos quirúrgicos tamaño del paciente o el flujo sanguíneo deseado que yo vaya a requerir directamente para este procedimiento ¿alguna duda aquí muchachos? perfecto entonces la canulación venosa debe de realizarse en la entrada de sangre de la aurícula derecha ya dijimos que sangre desoxigenada usualmente tiene su inicio en la parte derecha del corazón que en este caso corresponde con la aurícula y más específico nosotros debemos de considerar que los puntos de ingreso deben de ser directamente vena cava superior y vena cava inferior en ese sentido en particular yo debo de considerar que mi canulación venosa en realidad la puedo realizar de dos maneras distintas puedo tener una configuración que se conoce como una canulación bicaval y entonces en este caso nosotros podemos observar que aquí voy a requerir directamente de una tubería en Y que permita tener un punto de interconexión directamente en vena cava superior y vena cava inferior entonces en ese sentido en específico habrá algún momento en el cual yo ya no tenga sangre disponible dentro del corazón por más que esta se vaya bombeando porque la intención es que yo pueda ingresar estas tuberías y si ustedes alcanzan a observar espero que si se vea déjenme cambiar un poquito de pluma para que se vea mejor estas tuberías tienen una abertura directamente en los extremos y entonces en este caso en específico a partir de esos puntos es en donde voy a forzar que la sangre directamente ingrese a mi máquina de circulación extracorpórea por eso llevamos aquí esto que corresponde aquí son cinchos de grado quirúrgico que me permiten hacer este bypass directamente sobre mis venas en este caso venacaba superior e inferior y esto me va a permitir a mí bloquear directamente el ingreso de sangre del corazón ¿sale? el otro punto en específico para poder realizar esta canulación menosa corresponde a que se puede tener una conexión distinta a bicabal normal y que se puede también tener situaciones en donde se requiera de hacer una implementación cabo atrial ¿qué significa esto? que ahora el punto de ingreso directamente de la sangre hacia la máquina de circulación extracorpórea corresponde directamente con la vena cava inferior en donde sí debo de hacer yo un bypass en esta vena cava y el otro punto de ingreso se encuentra a mitad de la tubería y esta mitad de tubería se coloca dentro directamente de la aurícula derecha y en este caso es el punto de recolección de lo que proviene a través del sistema venoso central ¿sale? entonces en ese sentido son las dos formas viables en las cuales podemos hacer esta parte de la canulación asegurarnos que no importa si viene para la parte superior directamente del cuerpo o para la parte inferior del cuerpo entonces en este caso nosotros debemos de tomar cualquiera de las dos consideraciones ¿alguna duda hasta aquí muchachos? perfecto entonces cuando hablamos de una canulación venosa bicabal nosotros debemos de considerar que esto es preferido en procedimientos donde se deben abrir las cavidades que mi daño cardíaco se encuentre directamente en la aurícula derecha o ventrículo izquierdo entonces en este caso se van a requerir de dos cánulas que están conectadas directamente a vena cava superior e inferior y que en ese sentido voy a requerir de un conector en Y para poder captar directamente la sangre tanto de vena cava superior como de vena cava inferior y por otro lado las canulaciones cavoatriales son utilizadas principalmente en aquellos procedimientos que requieran una circulación extracorpórea y que en este caso los pacientes no sean capaces de soportar esas situaciones directamente para una operación entonces en este caso en específico debemos de considerar que para la canulación cavoatrial yo solamente tengo una sola tubería no tengo este punto de interconexión en Y como se observa directamente en esta imagen sino que es una única vía un solo tubo y ese tubo tiene que ser dividido directamente entre el punto de recolección de lo que corresponde con perdón muchachos un segundito perdón 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 y entonces estamos diciendo que debemos dejar en consideración que aquí yo tengo un solo tubo para poder hacer la recolección tanto de la sangre que viene avena cava superior como la sangre que viene avena cava inferior entonces en este caso este tipo de canulaciones son más estables pero es crítico que se tenga un correcto posicionamiento porque en ocasiones también ha sucedido que el hecho de que todo la sangre se recolecte en una sola tubería pudiera generar un poco de turbulencia directamente en la sangre y eso se quiere eliminar pero en términos generales no deberíamos tener ningún problema ¿hasta aquí alguna duda muchachos? perfecto entonces canula venosa yo saco la sangre directamente del cuerpo humano y esta yo la voy a mandar a un reservorio entonces el reservorio como su nombre lo indica es el lugar en donde se va a almacenar sangre que sale por la canula venosa y que esta debería de caer por un efecto de gravedad para ahorrarnos simpleza directamente en la instrumentación entonces en este caso además nosotros vamos a encontrar que existe un efecto de vacío inicial por lo tanto requerimos directamente de tener en el reservorio una primera suministro en términos de succión para poder comenzar directamente el ciclo de sangre fuera del cuerpo humano entonces en este caso debemos de tener bien claro que los reservorios hoy en la actualidad pueden ser rígidos o plegables pero estos últimos también son utilizados poco directamente en la actualidad entonces en este caso aquí les muestro una imagen de un reservorio en donde nosotros podemos observar directamente que corresponde con un envase plástico en donde nosotros tenemos el resguardo directamente de la sangre y usualmente tenemos marcas de graduación directamente sobre el reservorio para saber la cantidad de volumen que nosotros estamos sacando de nuestro paciente y en ese sentido aquí también tendríamos toda la conexión directa para mandar a lo que corresponde con la bomba en específico después de realizar la oxigenación que sepamos directamente qué volumen de sangre es el que yo estoy trabajando a una cierta velocidad en específico para saber la demanda de gasto cardíaco directamente de mi paciente entonces en este caso el reservorio nosotros podemos llamar de que va a funcionar directamente como una cavidad cardíaca y en este caso es posible que nosotros hagamos la administración de fluidos o fármacos directamente en sangre entonces en este caso aquí nosotros debemos de tomar en consideración de que el reservorio previene accidentes de perfusión es decir que vaya a haber algún daño cerebral directamente por el día grandes cantidades de volumen en el aire del paciente entonces en este caso nosotros vamos a tener el reservorio en específico para tratar de dosificar directamente la cantidad de sangre que yo voy a mandar a un paciente en específico y asegurarme en ese proceso que no tenga ninguna burbuja de aire que pudiera contaminar directamente toda la instrumentación hasta aquí alguna duda muchachos no perfecto un segundo muchachos entonces es importante que mencionemos que también aquí en el reservorio es necesario tener un filtro de partículas ya que vamos a tener que a pesar de que realizamos este bypass cardipulmonar pueden haber pequeñas cantidades de sangre que se encuentran fuera de este punto de recolección y que entonces en este caso se buscarán no desperdiciar entonces si hablamos directamente de una operación a corazón abierto se tienen que realizar incisiones en específico y estas incisiones cada vez que nosotros entramos directamente con un escarpel o un bisturí se genera directamente una herida que puede generar un sangrado y entonces en este caso la intención es que durante una operación o un procedimiento quirúrgico no vaya a haber la posibilidad de tener ninguna contaminación aun cuando nosotros tengamos que recolectar sangre que se encuentra ya fuera del cuerpo y enviarla directamente a nuestro paciente entonces en este caso si es importante entender que no es tan sencillo manejar directamente esta máquina de circulación extra corpórea debido directamente a que se tienen que controlar muchísimos parámetros para su óptimo funcionamiento ¿sale? entonces en este caso siempre tengamos eso en consideración este reservorio va a funcionar como cavidad cardíaca y me va a ayudar a poder dosificar directamente la cantidad de líquido que yo voy a estar mandando directamente a mi paciente ¿alguna duda hasta aquí muchachos? denme un segundo muchachos ustedes ya atiendo esto rapidísimo y ahorita regreso ¿qué más? i i i i i i i Gracias. 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 que nosotros trataremos de filtrar directamente si queremos reincorporar directamente con lo que corresponde con la circulación que yo tuve de mi canola venosa. Por eso nosotros observamos directamente que existe esta configuración en específico en donde yo tengo esta capacidad de como si fuera un recipiente de plástico, es el volumen de mi reservorio que yo voy a tener, tiene un montón de líneas graduadas que me indican la cantidad de volumen que yo tengo presente. Tengo un punto de ingreso, este de sampling manifold corresponde directamente con el punto de ingreso de lo que es la canola venosa y el suction port significa que son los ingresos que yo tengo del campo operatorio en donde yo estoy succionando directamente esta sangre del campo operatorio. Y este punto en específico es el que va a pasar a través de un filtro. El punto de ingreso directamente de lo que corresponde con la canola venosa, esa sangre no debería tener ningún problema. Entonces en este caso, de este punto de conexión, cae en el reservorio directamente por efecto de gravedad. Y la salida del reservorio se encuentra en la parte baja. Entonces aquí, en este camino en específico, yo no tengo ningún filtro. Sin embargo, de la sangre que viene directamente de los puntos del campo operatorio, esa sí tiene que pasar primero por un filtro antes de incorporarse directamente con la sangre que se encuentra dentro del reservorio. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Entonces, eso no se les voy a olvidar. Tomen en cuenta que yo puedo tener múltiples accesos de sangre que se encuentre en canola venosa o que se encuentre en algún otro lugar que yo voy a tratar de eliminar. Luego llegaremos directamente con la parte que es más complicada, que corresponde directamente con el oxigenador. Entonces, en este caso, debemos tomar en consideración que el éxito de estos tipos de cirugías en donde se trata de realizar un procedimiento cardiotorácico depende en gran medida de la apropiada perfusión extracorpórea que me permita tener este intercambio gaseoso para poder realizar el ingreso del oxígeno en la sangre y que ésta se manda a todo el cuerpo. Entonces, en este caso, se deben de realizar el intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono en un sistema que pueda emular directamente a cómo trabajamos nosotros internamente con nuestro sistema alveolar. Entonces, hay que crear un sistema alveolar artificial. Y en este punto en específico, yo debo de recordar directamente que en mi sistema alveolar yo no tengo un contacto directo de la sangre con el oxígeno, sino que todo se hace a través de una membrana. Por eso es que yo tengo que considerar directamente que para poder realizar una buena oxigenación trataré de emular directamente este proceso cumpliendo lo que se conoce como la ley de difusión de Fick la cual establece lo siguiente el volumen de un gas difuso es igual directamente al coeficiente de difusión multiplicado por la presión parcial diferencial entre estos dos gases dividido entre la distancia que tiene que recorrer para poder hacer esta difusión. ¿Qué significa esto? A menor distancia que tenga que recorrer la sangre, mayor va a ser el volumen de gas que yo voy a poder estar oxigenando de manera adecuada. En nuestro sistema alveolar, ya sabemos nosotros directamente que en los alveolos es en donde se tiene esta pequeña membranita y aquí es en donde esta membrana está en contacto directo con las paredes de nuestros vasos arteriales o venosos y entonces en este caso en específico a través de ellos es que se realiza directamente este intercambio gaseoso. Tenemos una membrana permeable directamente al oxígeno que permite que de un lado entre el oxígeno y salga el dióxido de carbono. Pues ahora nosotros tenemos que simular directamente eso pero de manera artificial y por esa razón en específico es que se contempla directamente esta ley de difusión de Fick intentando disminuir directamente este valor para maximizar el volumen de gas difuso que yo pueda tener presente en una persona. Ahora bien, los oxigenadores han cambiado mucho a lo largo de los años y entonces en este caso aquí también es importante destacar cómo ha ido la evolución para entender directamente cómo ha sido la idea que han tenido las personas a lo largo de la historia para poder realizar esta oxigenación. Entonces, en sus inicios, años 50, se pensó que esto se podía hacer a través de una circulación cruzada. Es decir, que yo ocupara el sistema cardiopulmonar de otro ser vivo para poder oxigenar directamente mi sangre y regresarla directamente a esa persona. ¿Sale? Entonces, en este caso en específico, nosotros debemos de tomar en consideración que el oxigenador era este sistema cardiopulmonar de otro ser vivo y que usualmente se consideraba que fuera un pariente. ¿Sale? Esto con la idea de que era parte de la familia y esto permitía que tuviéramos directamente mayor compatibilidad entre la persona que requería la circulación extracorpórea y la persona directamente que fungía como un paciente que permitiera realizar la oxigenación en su propio sistema cardiopulmonar. Lo cual es bastante complicado porque debemos de entender de que a pesar de que estemos hablando entre personas que son familiares, hijo, padre, madre, directamente, que tengamos una cierta conectividad cosanguínea, no siempre existirá una compatibilidad debido a que ya sabemos que existen diferentes grupos sanguíneos. Entonces, en este caso en específico, el hecho de que yo quiera realizar o meter sangre a lo mejor de tipo O positivo a un sistema que maneja normalmente sangre B positiva o AB positiva puede tener muchas complicaciones y entonces en este caso no es posible realizar ese tipo de circulación cruzada como estaba planteado de manera inicial. Entonces, en este caso, era de alto riesgo pensar directamente en realizar ese tipo de procedimientos. Por esta razón en particular, se descartó. Sin embargo, pocos años después, se pensaron en alternativas en donde decían no, 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 no puedo estar dependiendo directamente de un familiar o de otra persona para poder realizar esos procedimientos cardiopulmonares y entonces en este caso voy a proponer instrumentación que me permita realizarlo. Entonces, a mitad de los años 50 se pensó en diseñar el oxigenador de burbujas. Entonces, en este caso, este es un sistema relativamente sencillo en donde yo tengo un ingreso de mi carona venosa, llega el punto directamente en donde yo estoy entrando en el reservorio y en este punto en específico yo voy a tener el ingreso directamente de oxígeno a altas concentraciones y a alta presión. Entonces, en este caso, si yo soplo un gas directamente dentro de un líquido, se van a formar burbujas. ¿Sale? Entonces, las burbujas se comienzan a formar en el momento en el que yo hago el ingreso directamente del oxígeno a través de este punto en específico y es en donde se van a conformar directamente todas estas burbujas que se tienen aquí. Sin embargo, ya sabemos que en la sangre no es conveniente que nosotros tengamos la presencia de gases o ningún tipo de burbuja en particular. Por lo tanto, una vez que se bombeaba directamente esta sangre y este oxígeno, entonces nosotros deberíamos de buscar tronar estas burbujitas. Y eso se hacía normalmente mediante un material que era deformable, como pudiera ser una esponja, que básicamente forzaba que existiera una combinación o una mayor cantidad de oxígeno presente directamente en la sangre en específico. Entonces, aquí lo que se buscaba directamente era generar por presión el ingreso de estas burbujas de oxígeno y después esta pequeña esponja estaba diseñada particularmente para que estas burbujas se incorporen directamente dentro de la sangre y podamos utilizarla de manera adecuada. Sin embargo, el hecho de que yo meta un gas a una alta presión va a generar hemólisis. ¿Qué significa esto? Que voy a comenzar a destruir directamente las propiedades de la sangre. Y esto simplemente por el hecho de ingresar nosotros un gas dentro de un líquido. Entonces, aquí es en donde se pensó directamente que esto pudiera no ser viable porque estoy teniendo, en teoría, una gran cantidad de oxígeno que puede ser incorporado directamente en la clase, pero eso no tiene un gran aporte en específico. Y el otro punto en particular es que cuando nosotros ingresamos un líquido directamente sobre un gas, es muy probable que nosotros tengamos una disminución de temperatura. Y si nosotros generamos esa disminución, entonces en este caso voy a tener un cambio en la temperatura de la sangre que puede ocasionar directamente que esta deje de funcionar de manera adecuada. Entonces, en este caso en específico, se tuvo una buena intención, se pensó en el reservorio, se pensó en el ingreso del gas y también se pensó directamente en un plan de acción directamente para situaciones en las cuales yo no tenga presente esta oxigenación adecuada y una disminución de la temperatura. Un año después, se pensó implementar el oxigenador de disco ginatorio. Entonces, en este caso, este tipo de oxigenadores consistían en un tubo que estaba dividido en dos cámaras, una en donde se encontraba directamente sangre y otra en donde se encontraba directamente el oxígeno. Entonces, en este caso, cada uno de estos tubos estaba conformado por un conjunto de capilares, los cuales arrastraban la sangre de la parte líquida a la cámara gaseosa para poder realizar un intercambio gaseoso en específico. Entonces, en este caso, imaginen directamente que tenemos todos estos capilares acumulados directamente en este tubo que está girando a una velocidad relativamente lenta. Los capilares, que son estos popotitos súper pequeñitos, tienen la particularidad directamente de que los líquidos pueden comenzar a tratar a través de sus paredes internas siempre y cuando tengan el espacio suficiente. Entonces, en este caso, esa es una manera muy eficiente en la cual nosotros vamos a estar trabajando directamente en términos de la oxigenación. No requiero yo de una fuente externa que mande alta presión dentro de un líquido para que se genere esta mezcla, sino que se va a hacer de manera continua utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, en este caso, debemos de tener bien claro cuál es el funcionamiento. Entonces, como ya dijimos, tenemos este conjunto de anillos formados por capilares que, en este caso, en particular, debemos de considerar que, entonces, cuando este disco giratorio está en la parte alta que corresponde con oxígeno, entonces, en este caso, los capilares solamente tienen un ingreso en su boquilla principal. Imaginemos directamente que yo tengo aquí un tubo montado directamente sobre esta situación y del otro lado también tengo capilares. Este punto en específico se va a comenzar a girar y, entonces, en este caso, cuando se encuentra directamente en sangre, un poco de este líquido viscoso va a comenzar a subir directamente por las paredes durante un tiempo muy pequeño. Después, este capilar vuelve a subir directamente y, entonces, en este caso, yo ya tenía acumulado directamente lo que corresponde con el oxígeno y cada que se intenta realizar directamente la oxigenación voy a tener la acumulación directamente el ingreso del oxígeno en este punto en particular y se repite el proceso. Tengo directamente un poco de sangre oxigenada. hago su parte de ingreso de la sangre por las paredes de los capilares la paso afuera directamente para poder realizar la incorporación del oxígeno y vuelvo a recaer directamente en el proceso cíclico de estar observando qué está haciendo la abuela, qué necesita, qué es lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Entonces, en este caso, empezaron a observar directamente de que a pesar de la genialidad de la idea que habían tenido para poder realizar esta circulación extracorpórea, necesitábamos también de entender que la sangre va a recorrer un cierto camino, que es el que nosotros encontramos expresado directamente aquí en la diapositiva. probablemente un punto de sangre que ingresa al inicio directamente del tubo va a tardar un promedio de en el número de sesiones para poder oxigenar directamente a toda la planta. Entonces, en ese sentido en específico, también hablamos de una poca eficiencia de difusión. tenemos muchas manos expertas que no están siendo utilizadas mientras trabajamos con este tipo de oxigenador. ¿Sale? No podemos hacer nada al respecto más que esperar que esto no vaya a fallar y que entonces la situación sea favorable directamente para poder hacer la oxigenación de la sangre en específico. Por esta razón en particular este dispositivo dejó de funcionar porque probablemente desde el punto de ingreso hasta el punto de salida sea demasiado grande y entonces eso implica directamente que la sangre pase mucho tiempo dentro del oxigenador y esto no permita que funcione adecuadamente esa sangre dentro del cuerpo humano. ¿Sale? Comienza a perder directamente sus propiedades. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Perfecto. Entonces, este oxigenador de disco giratorio de nuevo tenía sus problemáticas particularmente con el hecho de que también no había una manera adecuada con la cual se pudiera hacer la mezcla. Esta parte del oxígeno ingresa directamente también en las paredes del capilar pero no es que se quede atrapado durante mucho tiempo. Entonces, en este caso se tendría que pensar en una alternativa que pudiera ser más eficiente, casi tan eficiente como directamente las travesuras de este niño en específico. pero nosotros debemos de entender también que este oxigenador de disco giratorio no generaba directamente esta turbulencia. Entonces, lo que se trataba de buscar era una alternativa de nuevo que fuera funcional y que evitara directamente estos dos problemas que habíamos visto en los oxigenadores anteriores. Entonces, en este caso, esta solución fue proponer oxigenadores de membrana. Entonces, estos son solo oxigenadores que se usan directamente en una unidad médica en la actualidad debido a que su eficiencia de oxigenación es altísimo dado que la distancia entre la sangre y el gas va a ser mínima del orden de los micrómetros. Entonces, en este caso, en específico, nosotros debemos de entender directamente que este oxigenador de membrana tiene una configuración particular en donde nosotros estaremos hablando directamente de un punto de ingreso de la sangre, un punto de salida de la sangre y muchas fibras huecas con las cuales yo puedo estar trabajando en la recolección directamente de las muestras para poder tener todo disponible. En este caso, en específico, los oxigenadores de membrana son los oxigenadores actuales que podemos encontrarnos en varios países directamente para poder entender cómo se da este funcionamiento en específico. Entonces, en este caso, los oxigenadores usualmente trabajan con estructuras de fibras huecas y porosas también llamadas polipropileno. Entonces, en este caso en específico, yo debo de entender que existe un periodo breve en el que las proteínas de la sangre llenan los poros que evitan directamente que haya un sangrado y que entonces en este caso eso a ustedes también les pudiera evitar la pérdida de su alimento en específico hoy en la escuela. Entonces, en este caso, yo debo de considerar directamente que la intención es que en este oxigenador de membrana yo tenga el ingreso de gas directamente sobre mi dispositivo y la sangre va a entrar directamente por otro orificio en particular. Entonces, en este caso, aquí podemos observar directamente cómo es el flujo directamente de esta sangre en específico para asegurar directamente esta trayectoria lineal y que no tengamos mayores complicaciones. ¿Sale? Entonces, en este caso debemos de entender que estos capilares o fibras capilares no es otra cosa más que elementos huecos que permitan directamente trabajar con esta máquina de circulación extracorpórica. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí, muchachos? Entonces, en este caso, este oxigenador de membrana trata de tener una alta eficiencia de difusión. Entonces, esta alta eficiencia de difusión puede ayudar a promover que se eviten microembolias porque va a existir una acumulación de aire en el sangre como es el caso directamente de oxigenadores de burbuja y de disco giratorio. entonces, en este caso, esas problemáticas en específico no las voy a tomar en consideración. en este caso, en particular, durante esos procedimientos a corazón abierto, es necesario en muchas ocasiones que se requieran periodos extensos, 8, 12, 14, 16 horas en específico para poder realizar un procedimiento en particular. Entonces, en este caso, aquí lo que nosotros vamos a tratar de entender es directamente que debo de tener un buen balance entre la alta eficiencia que yo quiero que tenga mi oxigenador versus la cantidad de tiempo que yo voy a requerir para poder armar directamente este tipo de oxigenador funcionando. Entonces, en este caso, hoy en la actualidad, es un estándar que nosotros manejemos los oxigenadores de membrana en conjunto con intercambiadores de calor. Entonces, en este caso, debemos de tener presente que usualmente cuando yo tengo mucho tiempo que pasa la sangre fuera del cuerpo, esta va a comenzar a tener una variación de temperatura. Entonces, esta variación de temperatura es una de las principales causantes que generan que las propiedades de la sangre se vayan perdiendo. Y entonces, en este caso en específico, pues podemos entender directamente que voy a requerir de algo que me ayude a mantener la sangre relativamente caliente para que yo se la pueda suministrar directamente en este caso al paciente sin tener mayor disconfort. Entonces, en este caso, es importante como paso preliminar que antes de una cirugía de corazón abierto, pensemos directamente en lo que es la parte de oxigenación, la parte de hidratación y todos los sistemas que estén relacionados que requieran de un procedimiento quirúrgico muy extenso. Entonces, en este caso, aquí es en donde nosotros trataríamos de establecer un poco de conocimiento. Pero a grandes rasgos, esta variación de temperatura puede causar que se tenga a lo mejor un distanciamiento familiar, que directamente trabajemos en lo que corresponde con buscar algunas otras alternativas que me permitan mantener la temperatura de la sangre relativamente cercana a los 37 grados centígrados. Y entonces, en este caso, se habla de tener este oxigenador de calor antes o después de la membrana, es decir, de mi oxigenador y reservor. De esta manera, yo entiendo que la manera más sencilla en la cual yo puedo mantener esta temperatura directamente en el fluido es a través de un examen. Entonces, en este caso, podemos entender que en estas dos bobinas una de ellas va a contener directamente canales en donde va a poder estar observado directamente este tipo de música y a través del interno directamente de esta nueva cámara se encuentra fluido agua circulando a una temperatura constante de 37 grados centígrados para tratar de mantener la temperatura lo más ideal posible para mi paciente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿No? ¿No? Vamos a dejarla hasta aquí, muchachos, porque sigo llegando recibiendo mensajes de una cosa que tengo que atender ahorita en específico. Además de que he dormido muy poco, entonces seguramente estoy divagando en la parte del discurso. Entonces, les pido de favor que concluyamos la clase el día de hoy hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles para continuar directamente con esta quinta unidad. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda en específico, muchachos? Por el momento no, profe. Bueno, si no tienen dudas, ¿no? Yo tengo una duda. Durante el procedimiento corazón abierto, entonces el corazón no está latiendo, o sea, el corazón no se mueve, está quieto. No debería, exactamente. Idealmente no debería de latir, pero vamos a ver más adelante que requerimos de un elemento adicional en esta máquina de circulación extracorpórea para que eso suceda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces en este caso les agradezco y una disculpa por las interrupciones, pero esto de las juntas de consejo como que se está volviéndose un poco complicado. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos el miércoles. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.